¡Suscríbete! Que no tiene uso, ¿no? Esto a raíz de que Peñarol construyó su estadio Campeón del siglo hace poco tiempo Nacional tiene Gran Parque Central donde juega De hecho lo están remodelando para ampliarlo Y poder recibir ahí otros partidos Entre ellos el Clásico Y claro, el Estadio Centenario había quedado Más que nada dedicado a los partidos clásicos Y eso hasta ahí nomás Porque ustedes recordarán que Peñarol ya jugó En su estadio un partido de estos Y Nacional va camino a hacer lo mismo Y por lo tanto el Centenario quedó para la selección Los partidos de Uruguay Que son contados con los dedos de una mano por año Para los recitales y para alguna actividad Artística puntual, por lo tanto No tiene ingresos y es muy difícil Poder solventarlo, ¿no? Eso hace que las autoridades entiendan que es necesario Inyectarle dinero, pero Sobre todo obras y proyectos Y de eso es lo que se está hablando Porque además está muy lejos de lo que es la exigencia De los estadios hoy en el mundo Bueno, claro, y el proyecto que tiene CAFO Se llama Plan 2030 Y justamente es eso que mencionas, Pilar, ¿no? Porque el objetivo es pensar en el Mundial Recordemos que Uruguay quiere ser una de las sedes De ese Mundial 2030 También está Argentina, Chile, Paraguay Todavía no se ha definido Y por lo tanto, si Uruguay quiere ser sede de ese Mundial Necesita remodelar el Centenario Convertirlo en un estadio FIFA Algo que hoy no lo es Y está muy lejos de poder serlo Les propongo ahora repasar Qué fue lo que dijo Ricardo Lombardo Porque en este siguiente tape Cuenta cuál es el proyecto para el Centenario Obviamente tiene que ser reinventado Sobre todo su modelo de negocios Ese modelo de negocios se agotó Y hay que reformular otro Para que el estadio Centenario sea sustentable Pueda desarrollarse Pueda modernizarse Y pueda seguir siendo el símbolo Vintage del fútbol De los primeros tiempos Ese es el objetivo que nos hemos planteado Nosotros hemos planteado Un modelo de negocios De cuatro áreas de negocios Una, el fútbol propiamente dicho La recaudación del fútbol El mantenimiento de la cancha De las tribunas, etcétera Otra, el desarrollo de espectáculos Aquí en el estadio Centenario Ha habido, además de mucho fútbol Ha habido espectáculos célebres Donde han venido las principales figuras del mundo La tercera área del modelo de negocios Es el museo del fútbol Ningún país tiene el acervo histórico En materia futbolística como tiene Uruguay Bueno, hoy es el atractivo Que tiene uno de los principales atractivos Para los turistas es el museo del fútbol Que da sobre la tribuna olímpica Pero Lombardo ahí repasaba los recitales Que en los últimos tiempos Han sido los que han mantenido Si se quiere el estadio Centenario Y en los últimos años Por suerte para nuestro país Y para Montevideo Han llegado artistas de primer nivel Paul McCartney vino dos veces 2012, 2014 Vino también los Rolling Stones 2016, Roger Waters O sea, estamos hablando de Artistas de primer nivel Que hacen que el estadio Centenario Tenga buena recaudación Ahí Lombardo mencionaba Algunos aspectos para reactivarlo Algunos ya conocidos Pero hay otros nuevos Por ejemplo Lo que dice él es aprovechar Los metros cuadrados vacíos Y ahí habló Entre otras cosas De tener restaurantes y hoteles Así que les propongo Repasar qué fue lo que dijo Hay 50.000 metros cuadrados Construidos de cemento debajo de esto Y que hay que explotarlos Y no están debidamente explotados Entonces ahí vamos a desarrollar Llamados para la instalación De co-working, de restaurantes De lugares de, digamos De explotación comercial Pero también de extensión cultural En los distintos ámbitos Joao Abelán Que fue presidente de FIFA Vino un día acá y dijo Dijo algo así como que El estadio es al fútbol mundial Lo mismo que el Partenón Es a la cultura mundial O sea, que este estadio era La contribución que el fútbol Hacía a la cultura del mundo Bueno, sí De plata no hablamos, ¿no? Bueno, te iba a hablar de plata Justamente Te iba a hablar de plata Pero números que asustan, ¿no? Estamos hablando de una inversión De eso que menciona Por ejemplo Lombardo Un cálculo rápido Entre 200 y 300 millones de dólares Queda claro que Ni la AUF Ni la Intendencia de Montevideo Ni CAFO Están en condiciones de poder Llevar adelante Una inversión de ese tipo, ¿no? Y lo que dice Lombardo Y lo que dicen las autoridades Es que se necesita De inversionistas De privados Que vengan Que pongan el dinero Y que se sumen a este proyecto Que, bueno Tiene como objetivo Insisto El Mundial de 2030 Salvo que, bueno Que la FIFA ponga plata Por si se realiza Si Uruguay Es parte de sede, ¿no? De este Mundial Hay muchos competidores Todavía la FIFA No ha anunciado eso En todo caso Si Uruguay Es una de las sedes Será Montevideo Con el Estadio Centenario Estadio Centenario Que necesitará seguramente Reformas para poder recibir Sin esto No somos sede, seguro No, seguro Claro Esto entre otras inversiones, ¿no? Gracias, Wilmer Te vemos un ratito Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!